Hola que tal, muy buenas noches, un honor estar con todos ustedes esta noche, muy contentos en esta subsección Frecuencias del Alma, en donde vamos a tratar temas de muchísimo interés Muy buenas noches Ale, ¿cómo estás? Buenas noches Reina, bienvenidos a todos Pues un placer aquí comenzar estas actividades que martes con martes estamos preparando este programa para ustedes y hoy vamos a tratar un tema muy importante, vamos a tratar el tema de la apertura de ciclos y el cierre de ciclos ¿Qué es una apertura y qué es un cierre de ciclos? Bueno, hay diferentes tipos de cierre de ciclos, hay cierre de ciclos del año gregoriano Claro Que es el que se debe hacer a fin de año, ¿sí? Ya cualquier año que tú manejes, ya sea el gregoriano, ya sea el lunar, pero bueno, tienes que hacer un cierre El cierre de ciclos de cumpleaños, ¿sí? Y el cierre de ciclos de siete años Y el cierre de ciclo de aniversarios Y obviamente es el de cumpleaños, ¿no? Claro También debemos cerrar ciclos, por ejemplo, ciclo de pobreza, ciclos de enfermedad, ¿verdad? De relaciones destructivas De relaciones destructivas ¿Por qué? Porque esto, cuando tú no cierras un ciclo, se va a continuar Exactamente Entonces, por ejemplo, si yo he tenido ya dos años o un año que no la veo en salud Porque me enfermé de gripe, me enfermé de tos, o sea, de todo me he enfermado, ¿sí? Debo de cerrar ese ciclo, porque quiere decir que ese ciclo de enfermedad se va a continuar Claro O, por ejemplo, también, ¿qué tan fuerte, qué cotidiano es cuando tenemos una relación con una pareja O hasta incluso con los mismos hijos? ¿Qué sucede? Porque estamos pelea y pelea y pelea O en otro aspecto Tengo mis relaciones, pero todas mis relaciones me golpean Los tengo que, les tengo que soportar sus majaderías O simplemente son relaciones que abusan de mí Y abusan en el aspecto masculino y abusan en el aspecto femenino Claro Y luego decimos, bueno, ok, termino esta relación y con eso ya cerré ¿Sí? Y va a cambiar mi vida Claro No es cierto, porque no hubo cierre Consigues una nueva pareja y va a continuar con lo mismo Y vuelves a caer en lo mismo Entonces, estamos viendo que esa situación de cierre de ciclos debe de estar bien marcada ¿Esto qué significa? Que tú al cerrar el ciclo Todo lo que tú tienes que pasar en ese ciclo Se va a dar Porque no lo vamos a quitar Pero va a ser con menor intensidad Entonces, por ejemplo Si yo me iba a lastimar el pie ¿Verdad? Lo único que pasa con un cierre de ciclos Es que se va a dar Pero a lo mejor nada más me lo falseo Claro Se hace de menor intensidad la consecuencia que iba a dar Si, por ejemplo, yo voy a cerrar un trato ¿Verdad? En ese ciclo Pues se va a apresurar Porque yo estoy cerrando el ciclo Se va a cerrar más rápido O sea, no nada más lo negativo Todo lo que yo tenga que pasar Se va a cerrar Para que pueda abrirse uno nuevo El día de hoy El día de hoy que teníamos nuestro programa en la televisión Por cierto, los invitamos a nuestro programa de todos los martes En el canal 158 de Cablevisión A la una de la tarde A la una de la tarde De una a dos de la tarde En el programa De todo y para todos En la sección Frecuencias del Alma Y bueno, ahí platicábamos algo respecto a A que, ¿qué pasa? Nos decían Es que fue mi cumpleaños Nos decía una compañera de ahí de la televisora Y nos decía Es que fue mi cumpleaños Es impresionante Fue el domingo Y el domingo en la noche me abrieron el vehículo Y me asaltaron Y bueno, empezaron un chorro de cosas después de mi cumpleaños Claro, está Porque nuestra frecuencia vibracional de cumpleaños está baja Claro Está baja Sí, debemos de saber también Que cuando vamos a cumplir años Exacto Es cuando nuestra frecuencia que se maneja en onda Sí Es más baja Está en pico Cuando estamos a la mitad de Entre cumpleaños y cumpleaños Es cuando estamos con la mayor energía Sí Estamos en plenitud Pero cuando llega nuestro cumpleaños Baja Entonces por eso mucha gente Ya que se acerca a su cumpleaños Se enferma O se deprime O llega a fallecer Hay muchas personalidades Y muchas gentes Que en su cumpleaños Se acerca y dicen Pues falleció Tal es el caso por ejemplo María Félix María Félix muere muy cercano a su cumpleaños Por poner un ejemplo Y así puedo estar citando a varias gente Sí, porque es cuando estás más débil La energía está muy débil Porque está muy baja Después de eso Si cierras tu ciclo Empieza a subir nuevamente la frecuencia Poco a poco Sí Para llegar a plenitud Exacto Pero por eso se tiene que hacer Por eso es tan importante hacer un cierre de ciclos Un cierre de ciclos Y una apertura de ciclos Claro Que nos va a permitir en un momento determinado Iniciar una nueva era Iniciar un nuevo proyecto de vida Iniciar un nuevo camino Un nuevo camino Y nosotros Nuestro centro de sanación Es frecuencias Y por eso lo vamos a hacer Vamos a un corte Y regresamos Y regresamos Gracias